El Corbinero Bahía San Blas de Pablo Cerletti y familia, vení, mirá, mirá los equipos que tenemos, las cañas, la variedad de cañas, pasá por acá, vení, mirá Carlito para del pescador, Gabriel TV, para la gente pescadora, Bahía San Blas, la regalería Variedad del Long Casting, variedad de cañas cortas, pesca embarcados, toda la variedad de multifilamentos, monofilamentos, riles, impecable, sebo, aceites, riles, económicos, por supuesto, una atención de primera, mirá, esto es importantísimo, la adquisición de Pablo, la soga, para limpiar, para limpiar todo lo que es la costa, a cargo mío y de dos amigos, la carnada, mirá, impecable, empezamos ahora con la lisa, con la lisa para la pesca del panzón, para Gabriel del pescador TV, por un día más, El Corbinero, desde Bahía San Blas.